Que voy a hacer contigo Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Y no o no Música Tres